entonces por ejemplo cuando os toque los anuncios a la hora de presentarlos pues se presentan, si quieres algo en vídeo, presentalo con las escenas, incluso los materiales nosotros tenemos aquí los materiales, recordáis el anuncio de la entrada este que sale a la entrada aquí tienes tu entrada para el evento gratuito soy copywriter, pues este es el anuncio pero yo pongo esto y se pone plano a la mesa con la entrada, te da acceso planos de evento directo y todo en plan que sea masivo, que entrada vivir de escribir, seguro que os acordáis de esta frase de Cristian y de, si yo no soy periodista ni nada de eso, aquí está explicado planos cercanos de Javi, textos sobre impresos, recursos de lo que se está mencionando entonces vas dando guía de lo que quieres ver y referencia entonces cada cosa se presenta de una forma, pero bueno esto ya lo veremos en su momento simplemente tenéis que pensar de qué forma lo que yo quiero que ocurra lo puedo enseñar de la forma más visual más gráfica y más fácil y entonces lo presentáis así ¿vale? lo presentáis así ese es el objetivo oye, ¿cómo que todavía no te has suscrito? si has visto el vídeo hasta aquí es porque el contenido te está gustando si estás suscrito tienes que saber que voy a empezar a subir contenido exclusivo a hacer directos e incluso a hacer sorteos y camisetas sí, también y camisetas que sé que te las pide todo el mundo lo que no voy a dar son plantillas bueno, alguna de vez en cuando puede que sí así que nada si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion y quieres acceder a todo ese contenido exclusivo dale a la campanita dale a suscribirte y nos vemos dentro ¡Qué rápido! ¡Gracias!